¿Por qué llevamos camiseta de interior los ciclistas incluso en verano? Emplear una capa más cuando hace más calor, aunque parezca contradictorio, nos ayuda. La realidad es que con ella conseguimos que haya una separación entre el tejido del maillot y la piel, que hace que todo transpire mucho más. El tejido de rejilla hace que expulsemos la humedad de nuestro cuerpo y a su vez nos refresque dejando pasar el aire. También nos ayuda a evitar rozaduras. Para mí es una prenda imprescindible. ¡Saludos! ¡Gracias!